hola qué tal soy carla bienvenidos a mi canal de punto cruz hoy estoy aquí para mostrarles lo que logré avanzar durante el mes de mayo mayo 2022 creo que mayo ha sido un mes productivo bordado de los 31 días del mes he bordado en 29 he hecho un total de 6 mil 853 cruces en 7 proyectos y uno de esos proyectos lo inicié y lo terminé durante el mes de mayo fueron un total de 52 horas con 40 minutos el primer proyecto que les voy a mostrar es el proyecto que he terminado si vieron mi vídeo anterior ya este 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 proyecto lo he visto lo han visto porque hice un blog de todo el proceso del bordado desde que lo inicié hasta que lo terminé voy a dejar un igual una tarjetita con el link a ese vídeo y aquí se los muestro nuevamente es homero simpson y el diseño es be my valentine de la diseñadora ucraniana miya stich este proyecto lo inicié el 12 de mayo del 2022 y lo terminé el 24 de mayo fueron ocho sesiones de bordado en un total de 18 horas con 20 minutos y lo he realizado en una lugana de count 25 2 sobre 2 es la primera vez que usaba este count de tela para abordar los 2 sobre 2 porque suelo usarla para los jóvenes y luego uno sobre uno y nada me ha encantado me ha encantado el bordado me ha encantado como ha quedado lo he disfrutado este fueron fue bastante rápido porque hubieron muchos bloques de color poco cambio de color y nada me ha gustar como como queda este es un proyecto que voy a entregar en julio porque es para un regalo y como verán ya estamos la primera semana de junio y todavía no le doy el acabado final me quedan tres semanas para darle el acabado final aún ni siquiera estoy muy segura de cómo lo voy a terminar pero bueno espero ya hacerlo durante durante estos días este es el proyecto y aquí les muestro mi revés que no quedó tan mal ahora sí les muestro los proyectos que tengo en progreso en progreso tengo seis proyectos que abordé durante mayo el primero que les voy a mostrar es un sampler de alicia en el país de las maravillas de las diseñadoras rusas de owl forest embroidery voy a colocar una foto de cómo lo llevaba a inicios de mes y así lo llevo por el momento como verán me ha enfocado en este en este sector he completado alicia he hecho unas botellitas aquí con unas pócimas una llave y aquí tengo un una botella un poco más grande que dice tómame y que esto sí me falta completarlo todavía he bordado en ella cuatro días y ha hecho un total de mil doscientas cuarenta cruces este vez sí puedo decir que ha avanzado sí siento que sí logré un buen avance y disfruté de este bordado en alicia está este proyecto lo estoy realizando con hilos de la marca red works basándome en los colores que indica el diseño original y bueno como verán en este marrón para el cabello como tenía cierta variación lo he hecho bordando como en forma vertical como para que la variación me quedara como si fueran iluminación del cabello y en él en el vestido también había cierta variación en este celeste y lo hice en forma horizontal para como que la variación quedara muy santa y nada me gusta cómo está quedando esto lo estoy realizando en una tela en un lino de count 32 estoy bordando uno sobre dos o sea con una sola hebra del hilo y me gusta como como está quedando como que se ve así como que delicado no sé este es el primer proyecto que tengo en progreso luego retomé un bordado un jeven en el este que lo había iniciado en el 2012 he bordado ya lo ha mostrado en a inicios de año porque guardé un poco en él este y bueno este año estoy tratando de darle un buen avance este proyecto es que es un jeven en el voy a colocar una foto de cómo lo tenía a inicios de mes y así lo llevo por el momento en este proyecto he bordado un total de tres días e hice 573 cruces lo que hice este mes fue este proyecto son cuatro páginas esta es la primera que ya la tengo casi completa aquí está la segunda 3 y 4 y lo que me he enfocado es completar las primeras 10 líneas de la página 2 y ya o sea completé todo lo que es el ancho del proyecto no y como esta técnica de parqueado me ha servido para el general que estoy haciendo que es el del dragón voy a tratar de aplicar la misma técnica para para este proyecto para ver si logro por lo menos sentir que logro más avance y bueno esta técnica me como he dicho del parqueo me funciona y nada así lo llevo por el momento este proyecto ya cumplió 10 años en progreso así que ya espero durante el año en lo que queda del año darle un buen avance porque ya como que ya 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 es tiempo a este proyecto lo estoy realizando en una lugana de count 25 el color es lambs wool y estoy haciendo uno sobre uno con un hilos de ms luego otro proyecto que tengo en progreso es uno de halloween como ya he mencionado varias veces en las semanas que cae la fecha 13 yo trato de avanzar en algún proyecto de halloween y el proyecto que tengo actualmente en progreso es un diseño de bárbara ana que se llama trick or treat voy a colocar una foto de como lo dije el mes pasado y así lo llevo por el momento en este proyecto he bordado un total de tres días e hice 674 cruces como verán ya completé casi casi toda la cabeza de la gatita este que es una gran cabeza en la que tiene y nada siento que está quedando bastante bonita me gusta mucho como como está quedando para este proyecto elegir una tela de count 28 que también es una lugana y el color es light top y es de la marca su algar del color bueno la tela y nada me gusta mucho como cómo está quedando espero para el siguiente mes avanzar ya completar todo lo que es la cabecita y ya luego faltan bueno las piernas tiene una faldita y todo lo que lo que la decora a la tita alrededor como digo esto solamente la tomo en la semana del 13 13 este y bordo 23 días en ella luego en la semana con fecha 25 bordo en un proyecto en navidad en abril terminé el proyecto de navidad que tenía actualmente mi rotación por lo que en mayo inicié uno nuevo y decidí hacer un proyecto pequeño un adorno de navidad y elegí un diseño de la marca de las diseñadoras de stitching with a housewife el proyecto se llama santas cookie voy a colocar una foto del diseño bordado por ellas y yo decidí cambiarlo y hacerlo en una tela negra y en dos días logré todo este avance hice un total de seiscientas catorce cruces este para este proyecto elegí una un lino de count 32 este y lo estoy bordando uno sobre dos o sea sólo estoy usando una hebra de hilo sobre dos de la tela y nada creo que logré un muy buen avance esa es una tela como digo una tela negra entonces como yo suelo bordar en las noches bordo dos dos horas y media en la noche más o menos al comienzo a bordar a las 8 y termino como las 10 10 y media entonces a veces estoy cansada y me cuesta bordar en tela oscura no tengo que estar como que descansada para para sentir que que no esfuerzo la vista no y nada me gusta mucho me gusta mucho como está quedando me gusta este creo que he acertado al hacerlo en tela negra me gusta como como contrasta estas estas líneas que ven acá es simplemente para delimitar la zona de bordado estas no son parte del diseño las voy a retirar al final y nada este proyecto como he dicho lo estoy haciendo en un lino este negro de count 32 con los hilos de msg que se sugieren en él en el gráfico luego otro proyecto que tengo en progreso es uno en el que solamente borde dos días voy a colocar una foto de cómo lo había dejado en el mes anterior se llama el proyecto es whimsical alfabet de little room in the attic y así lo llevo por el momento como verán avance muy poquito simplemente terminé de hacer el delineado en en la letra e simplemente dice el delineado que ya lo tenía este comenzado en abril y hice exactamente 17 cruces de él de lo que corresponde a la letra efe y ya simplemente lo dejé de lado yo creo que en este proyecto no tengo sea este mes por ejemplo para junio ha decidido que no le voy a dar dejar en pausa porque no tengo muchos deseos de guardar en él y luego trataré de retomarlo nuevamente en julio este proyecto lo estoy haciendo en un lino de count 32 este con los hilos de msg que sugieren en el gráfico excepto los hilos metálicos los hilos metálicos que sugieren son de la marca de kreinik kreinik pero yo los he cambiado por y los de ms light effects como dije durante junio junio lo voy a dejar en pausa y lo voy a tratar de retomar en julio y finalmente el último proyecto que tengo en progreso es una geisha que estoy realizando en tela estampada una ida de count 11 y estas las hago cuando quiero algo fácil para abordar tanto que pensar ni nada voy a colocar una foto de cómo la tenía en cómo la dejé en abril y así la tengo por el momento no se nota mucho porque como esté la estampada no se nota mucho la variación voy a colocar una foto del revés de abril y tal vez así si lleguen a distinguir este lo que he logrado avanzar borde en ella nueve días e hice un total de mil quinientas treinta y seis cruces bueno me enfoqué en tratar de llegar al otro extremo del bordado si lo logré y luego este bueno avances salpicados avances salpicados me estoy enfocando en una en una flor que tiene la geisha sobre la cabeza aquí y bueno cuando me sobraba hilos como que trataba de determinar la hebra y avanzar otros otros en otras áreas y nada así lo llevo por el momento estos son proyectos cuando quiero algo fácil de abordar lo cojo este lo estoy haciendo como dije en una hila a una ida estampada de count 11 estos son tres hebras de hilo las que uso para abordar y son los hilos que vinieron en el kit y nada eso es todo lo que he logrado avanzar en mayo perdón en mayo ahora que lo he mostrado ya siento que ya no es tanto pero pero yo creo que es seis mil ochocientas cruces y bordo dos horas diarias no está nada más para junio he elegido nuevamente colocar en como proyecto principal mi heaven and earth del dragoncito espero darle un muy buen avance este mes y luego seguir con los proyectos que tengo en mi rotación actual para poder acabar alguno de ellos durante a lo largo bueno durante el año no y nada eso es todo lo que he bordado espero estar de vuelta en a mediados de junio con algún otro otro vídeo de estos blogs que hago de de todo el proceso de un bordado estoy grabando el proceso del adornito de navidad el de santa estoy grabando el proceso este y espero poder acabarlo durante el mes de mayo no perdón de junio y nada eso es todo en cuanto a mi vida bueno estoy trabajando felizmente este y al ver algo que haya pasado nada este en mayo fue el aniversario del colegio de mariafe y como ella ha mencionado antes aquí en perú los chicos estuvieron en clases virtuales durante dos años dos mil diez y dos mil veinte y dos mil veintiuno y este dos mil veintidós ellos recién han retomado las clases ya en mayo mariafe está en clases presenciales al 100% y en mayo fue el aniversario su colegio el aniversario 50 y tuvieron un baile hicieron una actuación una presentación su salón y voy a colocarles un clip cortito de una parte de la danza esta danza corresponde a una danza típica de perú de la zona norte de perú de piura que se llama pacacito yo la verdad nunca nunca yo soy del norte yo soy de ahí de piura específicamente y nunca bueno de talara en departamento de piura este yo nunca la había escuchado ni la había visto me enteré por ella que era de ella y nada les voy a colocar un pedacito fue súper bonito después de dos años este volverlos a ver este en estas danzas porque el colegio tiene como tradición que cada año los chicos bailen alguna danza típica de perú y nada fue emocionante voy a dejarles el clip y nos vemos si no es a mediados de mes con el video del blog a fin de mes con el resumen de junio bye bye se fue el video ahora sí están a bailar ya se fue el Andy ahora sí vamos a bailar es eso ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!